En la línea telefónica, Mari Carmen Soria, representante de un grupo de defraudados por la Caja Progresa de Lidia Arbizu, la gerente o directora que va a enfrentar a un juicio abreviado. Mari Carmen, buenas tardes y gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ti, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues tranquila, más tranquila. Platícame, ¿cómo impacta esto? Mira, Arnoldo, te agradezco nuevamente el espacio que nos das para informar, que todo el mundo está dando sus informes, ¿verdad? Sí, sí. Hoy está el de Peña Nieto, por cierto. No, el de todos. Si empezamos con todos, no dejamos títere con cabeza. Pero bueno, este problema empezó en el 2010, hicimos la denuncia penal en el 2014 y en el 2017, en agosto, hicimos la acusación, la acusación formal. Y ahorita, prácticamente a un año, después de varios amparos y de varias cosas, por fin se llegó la etapa en la que la defensa de la exdirectora de la Caja propuso una negociación. Que esto lo permite la ley, antes de llegar al juicio puedes tener varias salidas legales, pero que son sin llegar al juicio. Bueno, yo creo que ustedes querían que ella pague, no quieren tanto que vaya a la cárcel, ¿no? No, queremos las dos cosas, Arnoldo, porque es una actitud que defraudó, que lastimó a la sociedad. Y yo creo que en un país y en un estado donde las cosas no se denuncian y menos hay sentencias ni consecuencias, ¿no? Si no, ahora todo el mundo paga multas, todo el mundo se hace como que no pasó nada. Y bueno, pues Zona Franca ha dado ejemplos un montón, sobre todo últimamente. Entonces, sí es que pague, pero también que pague con cárcel la responsabilidad, porque además está así en la ley, que esa conducta tiene una culpabilidad y tiene un castigo. ¿Y del juicio abreviado no podría resultar que solamente le resulte un daño material? No, el juicio abreviado precisamente en la ley está que hay dos condiciones para que se dé el juicio abreviado. Las condiciones son, una, que todos los que somos los ofendidos estemos de acuerdo en que se lleve el juicio abreviado. Y la otra es que la persona que está inculpada acepte su responsabilidad. En pocas palabras, que se declare culpable, ¿no? Entonces, este es un juicio que nos permitiría acortar el tiempo, porque estamos hablando que esto empezó desde el 2010, y aquí sí voy a decir algo con nombre y apellido, porque la verdad es que yo lamento que haya dirigentes y políticos y demás que no quieran decir las cosas con nombre y apellido, pues entonces que no se metan. Claro que hay un nombre y apellido. Aquí, Samarripe, yo lo dije en tu programa, y lo dije muchas veces, no nos recibieron las denuncias penales al principio, ¿te acuerdas? Que nos traían de un lado para otro, declarándose incompetentes, que fue lo único. Es un derecho, ¿no? Claro, claro. O sea, mostrándose como un protector informal o extraoficial de este fraude. Además, incompetentes, indiferentes e ineficientes. Bueno, nos hacen el favor de recibirnos las denuncias, y luego tardan ocho meses en entrar a la investigación. Entonces, todas estas gentes que desde el 2010 venimos peleando por justicia y porque se nos pague, pues ahí Samarripa nos retrasó un año, seis meses. Ahí está el apellido. Correcto. Importante hoy que hay quienes discuten la posibilidad de que sea ratificado como procurador y luego que pueda aspirar a fiscal general, Mari Carmen, lo que parecería terrible e inaceptable. Yo sí quiero decir que al menos el movimiento mío de socios de caja de fraudeos y Mari Carmen, soy en lo personal, por supuesto que estamos en contra de eso. Para empezar, ¿no? Pero bueno. El asunto es que después de tanto tiempo y por diferentes causas, estamos ya a ocho años. A ocho años de que pasó esto. Hay gente que ya murió. Hace ocho días murió la última persona del movimiento, que estaba enferma de cáncer. Hay otros que tienen cuestión renal, hay otros que están en Estados Unidos. Entonces, para nosotros un juicio abreviado también tiene beneficios, ¿no? También es ya darle una salida a esto ya si la ley lo permite de manera pronta. Y sobre todo que salimos con la probabilidad de que una sentencia de declaración de culpable sea del 99%. Entonces, para nosotros esta es una salida que la vemos muy viable. Ya hicimos una reunión, ya lo expuse, ya dijimos cuáles son los beneficios, los pros y los contras de un juicio abreviado y acordamos en el movimiento ir por el juicio abreviado. Correcto. Entonces, ¿lo ven que puede ayudar a resolver el caso? ¿A darle final a este larguísimo asunto, Mari Carmen? Pues, por lo pronto, en la vía penal se saldría con una sentencia de culpabilidad donde se diga que esta persona efectivamente hizo una administración fraudulenta que nos dañó en nuestro patrimonio, que está estipulado en la ley, que tiene un castigo. Obviamente va a tener ella un beneficio, que es la reducción de la pena. Pero también si nos vamos a un juicio oral normal, también no nos garantizan que le den la pena máxima. Y mira, en este país donde Horacio Duarte, la maestra y un montón de gente se están saliendo por falta de pruebas, pues digo, ¿qué esperamos? César. Yo en lo personal. ¿Te refieres a César? César Duarte, pero César Duarte. No, y al otro. No, que me disculpe mi amigo Horacio. Horacio Duarte. No, ese todavía no. No, es que como acabo de ver su teléfono hace poco. Javier Duarte es el que dices, porque es el que está preso Horacio, digo, César ni siquiera está preso. Una disculpa, una disculpa. Entonces mira, pues yo en lo personal, yo en lo personal como Mari Carmen Zoya, como líder, como representante, quiero decirte que estoy tranquila, que ha sido un desgaste impresionante, pero impresionante para nosotros poder llegar el día de hoy a la posibilidad de un juicio abreviado, incluso a la antesala de un juicio normal. Ha sido una lucha titánica contra todo mundo y contra la apatía de medio mundo, y con la complicidad de muchos, de muchos. Entonces, hoy Mari Carmen Zoya me siento muy contenta, muy tranquila. Ya estará en nosotros, si la mayoría de los socios o algún socio se opone a que se haga el juicio abreviado, bueno, entonces ahora ya sea una corresponsabilidad de los ciudadanos que denunciamos, pues es que hay que seguir con esto hasta el final. Cuando uno denuncia, hay que seguirle, ¿no? Claro. Y no va a ser fácil. Pero entonces no esperemos que las cosas se resuelvan fácil o nos volvamos indiferentes ante la situación. Mira, el Estado, tú lo dijiste hace rato, está caliente. El gobierno frío. Pero la ciudadanía no puede estar tibia. Unos sí y otros no. Tenemos que estar todos a la misma estatura, porque si no, entonces no nos quejemos de lo que está pasando en el Estado y en el país. Oye, siempre hablamos de lo mal que te iba con la secretaria de gobierno de Miguel Márquez, pero hubo un cambio con Rodríguez Junquera, un cambio de persona. ¿Ha cambiado algo la actitud hacia ustedes desde la llegada del nuevo secretario de gobierno? Mira, la actitud se ha cambiado. Por lo pronto el licenciado Junquera me ofreció una disculpa a nombre del gobierno, pero siempre las ofensas y los golpes y todo lo hacen público, ¿no? Y las disculpas las hacen privadas. Claro. Hay gente del gobierno, abogados, abogados externos, que me dan las felicitaciones de manera privada, pero de manera pública, pues nadie sabe nada, nadie quiere hacer nada, ¿no? Incluso, fíjate, y voy a decir el nombre y el apellido, porque a mí sí me gusta decirlo. Por ejemplo, hablé con Chico Herrera. Por eso eres noticia, porque dices las cosas con nombre y apellido adelante. No, y un día me tendrás que invitar y te diré cómo es tu, lo de mi elección y lo demoré, gracias. Entonces, hablé con Chico Herrera y le dije, bueno, ya que está usted en el PT Morena y que está de este lado, pues ahora sí, entre la lo de Caja Progresa, saquémonos la espinita, ¿no? Entonces, es hora que estoy esperando que me hable. Pero no me extraña, porque no les interesa, no les importa el tema, ¿no? Y ya no lo necesitamos, francamente. O sea, ya, muchas gracias por participar. Ya la gente, la ciudadanía, los pocos que, digamos, decía el juicio abreviado, lo vamos a hacer, ya. Entonces, la semana que entra nos van a decir qué día nos dan la audiencia para revisar los requisitos del juicio abreviado. Me parece que es una salida... ¿Lo llevarán a cabo en Dolores Hidalgo, Maricarra? Esperemos que sí. Por lo general, casi todas han sido aquí, solamente una en Guanajuato y otra en San Felipe. Pero quiero decirte que el día de hoy estoy contenta por toda mi gente que se ha mantenido, que se ha sostenido desde hace ocho años, que ha hecho una lucha contra el gobierno, contra diputados, contra el señor Samarripa, contra ellos mismos, a veces del miedo que tuvieron, a veces de los problemas que tuvieron para trasladarse al Ministerio Público, para estar informados. Y entonces, este es un triunfo de nosotros, del movimiento. Oye, ¿hay posibilidades de recuperar algo de los activos y que la gente resarza su pérdida? Es por eso que queremos el juicio abreviado, porque fíjate que en la cadena de custodia, en la carpeta de investigación, en la acusación, están como pruebas algunos pagades y algunos juicios. Estos juicios, pues si se sigue un juicio ordinario que nos lleve dos años más, pues van a tener una caducidad, una prescripción. Y cuando queramos recuperarlo, pues vamos a tener cada vez más probabilidades de no hacerlo. Pero, ¿se han resguardado los bienes, por lo menos? O sea, sí están a buen recaudo. Sí, el Ministerio Público inmovilizó algunos inmuebles, pero no se quita la prescripción del tiempo. O sea, están inmovilizados, pero no los podemos adjudicar ni nosotros, Comité Liquidador, ni nadie más. Entonces, no tiene caso tener unos inmuebles y unos pagades paralizados ahí cuando podemos irnos al juicio abreviado. Se le sentencia, se le declara culpable, tiene reducción de la pena, sí, se va el pago a ejecución de sentencia y nosotros mientras podemos recuperar los pagades y los juicios para ver cuánto podemos recuperar y cómo podemos hacerlo para ello. Mira, con gobierno he estado hablando, son muy buenos para hablar, me tomo muchos cafés con ellos, pero no dan resultados. O sea, me enoja a mí tener que estar acarreando gente que está en la posición que debe de ser al revés, de que ellos salgan al hacer las cosas. Entonces, hay una propuesta de apoyar con algunos programas sociales a la gente más necesitada del movimiento y en ese proceso estamos ahorita independientemente de lo penal. Hay un cambio de gobierno. ¿Promesas que te hagan los que están de aquí al día 25 deberán ser referendadas por el nuevo gobierno? Pues yo espero que hablar pronto con Diego Sinue y si no, pues mira, también ya no queda por nosotros, queda por ellos. O sea, es estar presionando, presionando, presionando al gobierno para que haga su trabajo, para que sean sensibles, para que generen ideas, soluciones y demás. Pues yo no puedo con todo eso. Así que voy a hacer lo que hacen ellos, me declaro incompetente ante tanta incompetencia. Bueno, pues ustedes lo bueno es que son luchadores, que no dependen más que de sus propias fuerzas. Ya me dijiste, sería una incongruencia ratificar a un funcionario como Samarripa. Hace rato no se animó a decirme eso el secretario de Movimiento Ciudadano. Bueno, cada quien de acuerdo a su valor y a su claridad en estos temas. No, pues decía mi mamá que a quien no le guste el alumno, pues que no se acerque al fogón, ¿no? Y la otra es también que voy a pedirle al gobierno de este Guanajuato, pues ya que andan muy dadivosos con terrenos y demás. ¿Te acuerdas del inmueble de la calle Guanajuato, que Hacienda lo expropió por siete millones, luego lo vendió por dos, y ahora la asociación que lo tiene quiere empezar a rentarlo por ochenta mil pesos mensuales? Yo creo que sería muy bueno expropiar ese inmueble y hacerlo para un bien común, y sobre todo en Guanajuato donde hay tanta violencia, tanto feminicidio, tanto acoso sexual, tanto problema hacia las mujeres y a los niños, hacer un centro de atención en contra de la violencia de las mujeres y los niños. Desde la sociedad civil, ¿eh? Porque cuando el gobierno le mete mano no funcionan muy bien. Eso vamos a hacer. Te invito al estudio a platicar de ese y de otros temas cuando tú puedas. Con todo gusto. Con mucho gusto. Y avísanos cuando dé inicio el juicio abreviado para darle seguimiento paso a paso, ¿no? Claro que sí, Anolo. Muchas gracias. Saludos a todos. Un gusto saludarte, como siempre, Mari Carmen. Saludos a Yendo López Hidalgo. Vamos a nuestra recta final.